¡Hey! ¿Qué pasó, Vex? Si muero, se acaba este vídeo. ¡Increíble! Pues bueno, sí, empezamos en un mundo de hardcore, la nueva versión de Minecraft, la 1.21 Y como veis, encontramos este tremendo bioma. La verdad es que, bueno, estuvo bastante bien. Necesitamos esta casita por aquí, mirad, pero qué cosa más preciosa. A ver, casita, boquete donde puedo dejar mis cosas y dormir. Bueno, ahora no, porque es de día. Vale, voy a cocinar un par de filetes aquí, de crudos. Y... Vale, voy a hacer una mina general, generalizada, ¿vale? De esas que les gusta a Rockium. No sé muy bien en qué parte hacerla, creo que va a ser hacia allá. Creo que la voy a hacer en este extremo de aquí. Voy a hacer una mina general, generalizada, ¿vale? Y luego también haremos el faro de... ¡Ojo, gente! Acabo de encontrar aquí a Azalea. Vale, y tengo que seguir haciendo la bajada. Bueno, gente, como veis, hemos encontrado aquí una mina bastante increíble justo debajo de mi casa. Que, hostia, vendremos a explorarla seguramente. Porque esto está... ¡Ostras! Es que es grande, ¿eh? Vale, pero nada, mirad aquí qué tremenda bajada. Hemos hecho la viaje ni tan mal. Porque, bueno, hay que tener una mina general, generalizada en tu casa siempre. ¡Siempre! Vale, tenemos aquí comidita cocinada. Hierro también. Perfecto. Vamos a hacernos un piquito de roca. Vamos a hacernos un pico de hierro también. Y, ojo, que es de noche. Pues, a ver, no sé si explorar un poquito la... La zona de abajo, ¿eh? Pero nada, yo creo que voy a tirarme al agua. Voy a explorar un poquito y subiré. Más tengo bloques suficientes, vale. Me tiro al agua. Ahora me muero. Vale, aquí con cuidado, ¿eh? Vale, iluminando bien todo. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Vale, vamos a cocinar el hierrito. Vamos a ponerle aquí un poquito de carbón. Ahí está. Que no tengo mucho, en verdad, ¿eh? Que no necesito antorchas también. Ahí tengo más carbón. Le guardamos el cobre aquí. A la espada esta le queda nada, tío. Vale, una pechera. Una pechera. Ya está, por favor. Un peto ahí. Ahí, el pechito protegido. El pechito protegido. Vale, me gustaría hacer unos cultivos, pero no sé hacerlos a la parte de arriba de la casa. Algo que sería bastante random, pero aquí hacer la zona de los cultivos. Vale, objetivo de ahora, ir a una zona donde haya mucha tierra, pillar mucha tierra y empezar a hacer aquí como una especie de islita de cultivos, ¿vale? Aunque en verdad podría hacerla, no sé de dónde hacerla, porque podría hacerla un poco para allá y hacer una bajada por el lado opuesto de mi casa. Más que nada porque va a haber más espacios para allá, creo yo, ¿no? Ah, pues sí. Yo creo que aquí quedaría mejor, ¿eh? La zona aquí pegadita. Vale, pues la voy a hacer ahí. Run, 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 run here. Me estoy alejando un poco porque más que nada, cuando quiero pillar mucha tierra y no quiero destruir el terreno de al lado de mi casa, ¿vale? Sabía que aquí hay más esto. Porque hay los cultivos dentro y bajo tu casa. No sé, es que quiero que esté un poco ahí al aire, ¿sabes? Que tenga una pequeñita estructura, tío. No sé. ¡Oh, mi loro! ¡Mi loro! ¡Me había olvidado! ¡Me había olvidado de mi loro! ¡Lori! ¡Mi lorito! ¡Míralo! ¡Mi compañero de aventuras! A ver, no lo he dado por perdido, pero os prometo que me había olvidado de él, ¿eh? Vamos a ir pegando tierra, va. Claro, es que yo me iba a vivir en un bioma donde no hay casi tierra, tío. Y no tengo nada de tierra, de normal. Cuando yo me voy a un bioma a vivir, pues tengo que aplanar un montón de zona para dejar una zona guay para construir y tal. Mi casita. Y claro, porque no palas mucha tierra, pero claro, vivo en una montaña. No tengo que palar, tengo que picar. Literalmente. Tengo un montón de terracota y de roca, pero de tierra nada. Cero, cero, cero. Si se ha hecho de noche, podría volver a casa, en verdad, que es peligroso de noche. Pero voy a intentar llevarme a mi loro de vuelta. Oye, la verdad es que la montaña está súper guapa, ¿eh? Me gusta. Es como una montaña ahí discretita, ¿sabes? Bueno, el loro lo voy a dejar ahí en mi casa encerrado y quietecito, ¿eh? La que es verde, tío. Me voy a gustar más rojo. Bueno, verde también está ahí, no me he quejado. Ven aquí, ven aquí. Aléjate. Vale, vamos a usar terracota blanca para las partes del suelo donde haya bloques. Y para las paredes no sé si usar terracota roja. Vale, no sé hacer la pared un poco más grande. Vale, no sé hacerlo incluso un bloque más, ¿eh? Ok, bueno, no, no, va. Da igual, ahí. Vale, aquí la pared está bien. Perfecto. Porque así tenemos el patrón correcto, ¿no? De estas paredes. Va a dejarlo bien y hacer el camino hacia el otro lado para allá para salir hacia la zona de... Bueno, de los cultivos que están por ahí. Vale, como habéis hecho aquí una pequeña bajada, porque aquí van a haber... Uy. Como habéis hecho aquí una pequeña bajada, ¿vale? Donde aquí van a haber escaleras de mano. Y esto alrededor lo estoy poniendo, pues, no sé, para que quede como un poquito decorado, ¿sabes? Vale, y aquí empezarían todo, en teoría, justo aquí. O sea, aquí empezaría toda la parte esta del hibernadero de cultivos que voy a hacer. Será más rectangular la estructura. Hace falta para el siguiente episodio. Madera, mucha madera. Bueno, ir cultivando cositas. Poco a poco ir avanzándolo. Vale, hará falta ahí ya hacer la estructura de tierra principal. Yo creo que sí, organizarlo con tierra un poco y luego ya romperlo. Voy a hacer alguna que otra pala y algún pico de roca, porque me estoy cargando el de hierro. Vale, voy a dejarme hecho un cubito, porque, bueno, habrá que llenar un poquito de agua, aunque habrá que mover alguna que otra corriente acuosa. Voy a ir a talar, porque necesito madera. A ver, ¿es de día? Sí, voy a talar ahí enfrente. Me gustaría que hicieran una picadora, tío. O sea, un bloque que picara, tío. Imagínate, te haces un generador de roca y la picadora te lo pica, ¿sabes? En plan, te lo pica, es que cuando llega como un pistón, funciona como un pistón, pero al interactuar, de empujar un bloque, lo rompe, ¿sabes? Sería increíble, tío. Sería una mecánica muy chula. A ver, la verdad es que he estado pensando que para la zona de los cultivos, que va a ser como una especie de hibernadero, molaría llenarlo mucho de cristales por alrededor así de paneles y tal. Entonces tendría que ir al desierto que tengo aquí cerquita para dar un poquito de arena, para conseguir cristales. Sabéis que cuando cocinas la arena en el horno te da cristal. Vale, con esta maderita, bueno, con la mitad voy a hacerme alguna que otra escalera de mano. Yo creo que con estas 27 es suficiente, yo creo. Yo creo que sí, puede ser. A ver, aquí se voy a poner escalerita, ¿no? Vale, pues sí, perfecto. Justo me llegan hasta sobrar. Voy a poner unas escaleras de jungla, yo creo. Ya que, bueno, ya que me tengo mucha madera de jungla ahora, voy a poner unas escaleras de... A ver, me gusta la madera de jungla. Vale, voy a usar también el cortapiedras, es verdad, para no perder. Ay, no puedo cortar piedras con madera. Claro, tiene que ser roca. Cortapiedras, no cortamadera, amigos. Vale, pues aquí está la bajita perfecta. Yo creo que la subí ahí, chill. Vale, vamos a dormir. Vale, pues oye, la verdad es que hemos hecho unos cuantos que otros cambios, como, bueno, la bajada a la mina, que está... Hay que completar el otro lado con roca, que no tengo ahora mismo. Una salida aquí para bajar a la zona de cultivos, al hibernadero que vamos a hacer justo aquí a partir de esta zona, que, bueno, iremos llenándolo de tierra y tal. Primero haremos aquí un camino, y luego alrededor aquí todo de tierra. Vale, yo aquí pondría justo caña de azúcar, dejaría el agua de aquí, y en esta haría, bueno, haría 4 y 4. Aquí metería, yo qué sé, zanahorias, trigo o algo de eso. Vale, aún podría hacerlo un poquito más largo, en verdad. Si no, va a ser un hibernadero pequeñísimo. Vale, quiero partir aquí y luego hacer una zona de pequeños animales, que eso sí que me va a costar un poquito más el traer los animales a la zona del hibernadero, pero bueno. Vale, aquí vamos a poner justo terracota gris, ¿vale? Que va a ser donde va a crecer la caña de azúcar. O sea, no, la va a crecer las calabazas y del otro lado las sandías. Pero bueno, a partir de aquí todo esto te va a estar lleno de tierra, porque será donde esté el cultivo de sandía y en el otro lado será donde esté, pues, el de, por ejemplo, el de calabaza. Y luego estará tapado por bloque. O sea, habrá un agua, habrá unas losas encima del agua para que no crezca para allá y ya el tapamiento del hibernadero. Vale, aquí como tengo unas pocas semillas, que bueno, son normales, pero voy a gastarlas en hacerlas crecer, en tener un poquito de trigo, ¿vale? Y ir haciéndolo más grande en la zona de triguito. Vale, pero es que no tengo ni azada, tío. Yo también, yo también, bigos. Vale, tengo que hacer una azada y un hacha. Vale, cultivamos aquí, hacemos grande. Vale, y seguimos agrandando aquí nuestros cultivitos. Ni tan mal. Vale, obviamente por la parte de aquí va a estar lleno de terracota, ¿vale? Algún bloque de suelo, ¿vale? Para pasar de un lado a otro, porque si no va a ser un poco locura. Pero nada, chicos, pues vamos a terminar por aquí este segundo episodio de el hardcore de Minecraft 1.21. Que bueno, Java, Bedrock, como queráis. Eso, ¿sabéis lo que es Java y Bedrock? Misterio de Minecraft. Mc.bx.bx.net, ¡entra a jugar! ¡Ya! Nos vemos, chao.